Mirándote a los ojos En tu boca y en tu cuerpo, mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Está para vivir aferro a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Está para vivir aferro a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena Y veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho fue al anclar Y ser macho, de nuevo yo Y por bandera, mi irrupción Mira, si te quiero, que por amor le entrego Que vivan los momentos de tu boca y en tu cuerpo, mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Está para vivir aferro a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Está para vivir aferro a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Ya valió la pena ¡Porigua! ¡Ataca Sergio! 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 ¡Opa! ¡Vamos, sigue! ¡Un, dos! ¡Vámonos! ¡Pena valió la pena! ¡Pena valió la pena! ¡Pena, penita, pena! ¡Pena valió la pena! ¡Pena valió la pena! ¡Pena, penita, pena! ¡Hola, señores, señores! ¡Muchas gracias por venir! ¡Ya me voy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pena valió la pena! Gracias.